Festejando el onomástico de la señora Luz Mila Con estas canciones que nunca pasarán de moda Quiero que mi vida se formalice ya Amando una sola paloma de verdad Solamente así mi vida reinará Como dos palomas recién en formación Como dos palomas recién en formación Bello guaracino, luna de mis ojos Porque te apresuras de estar en la herida Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te noto enojadito ya Porque ya te noto honestadito ya Y que viva la santa Con estas canciones para ti Mamita Luz Mila Obregón de Paredes Te canta tu amiga Lupita Matos y Pumacaipa Bello guaracino, luna de mis ojos Porque te apresuras de estar en la herida Quiero que me digas respecto de nuestro amor Porque ya te noto enojadito ya Porque ya te noto enojadito ya Levántate vámonos por el camino los dos Si es que nos van a matar que nos mantengan los dos Apúrate vámonos por el camino los dos Si es que nos van a matar que nos mantengan los dos Con papo canario ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Somos Pumacaipa! Ahora sí, turno para Canario, Canario Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina linda soledana Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina linda soledana Y tú orgullosa por todo derecho Tú salderosa por tus cualidades Y tú orgullosa por todo derecho Tú salderosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te aprecian Capitalina linda soledana Unos te quieren, otros te aprecian Capitalina linda soledana ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Y que venga la música ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva nuestra música! ¡Que viva la santa! ¡Luzmila Obregón de Paredes! Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina linda soledana Nadie lo niega, nadie lo discute Capitalina linda soledana ¡Ay, ay, ay! Capitalina soledanita del Icaraport Eres tú Capitalina soledanita del Icaraport Eres tú Cuanto quisieras vuelto Pretendo tener tu corazóncito Cuanto quisieras vuelto Pretendo tener tu corazóncito ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y que viva la santa! ¡Alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Y con cariño! ¡Eso! ¡Vamos, canario! ¡Ay, ay, ay! ¡Me toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esa sí! ¡Vamos! ¡Vamos, canario! ¡Vamos, canario! Suspiros al aire Voy dando Lágrimas me van cayendo Suspiros al aire Voy dando Lágrimas me van cayendo Adiós, adiós, limañito Ya me voy para No volveré Adiós, adiós, guaracino Ya me voy para Y no volver A las cuatro de la mañana Soñé que tú me tenías A las cinco de la mañana Soñé que tú me venías Abrazado me decías Mamacita no te vayas Abrazado me decías Mamacita no te vayas A las cuatro de la mañana Soñé que me decías Lupita No te vayas No me dejes Que viva nuestra música andina Y que viva la santa Señora Luzumila Obregón de Paredes A las cuatro de la mañana Soñé que tú me decías A las cinco de la mañana Soñé que tú me venías Abrazado me decías Mamacita no te vayas Abrazado me decías Ay Lupita no te vayas Más que rica Que más que tan güey Tu simbere goza Pa caramita Y ya na ya Chulito gaya Chulito perder así Más que rica Que más que tan güey Tu simbere goza Pa caramita Y ya na ya Chulito gaya Chulito perder así ¡Vamos Canario! Somos una caipa En el norte, centro, sur Y oriente, pero bueno Y llegamos hasta Chimbote Eso Así Vamos, vamos Eso Así, 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 sí ¡Vamos, canario! Seguimos, seguimos ¡Que viva la santa! La vida es una sola Vivir es una sola vez Pero sobre el padecer Eso es cada vez lo más Esta vida que llego Ya no es vida para mí Todo es amargura Todo es pretensiones ¡Eso! La vida es una sola Vivir es una sola vez Pero sufrir, padecer Eso es cada vez lo más Esta vida que llevo Ya no es vida para mí Todo es amargura Todo es pretensiones Tal vez de esa manera Toda la vida se acabará Para que te habré querido Todo, todo, recordaré Tal vez de esa manera Toda la vida se acabará Para que te habré querido Todo, todo, recordaré ¡Vamos, canario! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! Si, si, chalito lindo Si, si, eres mi amor Contigo me deshelando Contigo me descasar Si, si, chalito lindo Si, si, chalito lindo Si, si, eres mi amor Contigo me deshelando Contigo me descasar ¡Ahorita! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, canario! ¡Vamos, canario! ¡Vamos, canario! ¡Que viva la salta! ¡Fuerza! ¡Fuentecita! ¡Eso! 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 ¡Fuentecita! 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 ¡Así! 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 ¡Ay, canario! ¡Fuentecita! Pon que así, ¿no? Y si te encuentro con otra mujer, al abismo te voy a ventar Y si te encuentro que te va a pasar, al muladar te voy a ventar Y si te encuentro con otra mujer, al abismo te voy a ventar Y si te encuentro que te va a pasar, al muladar te voy a ventar ¡Cuidadito que te encuentro! Sopa de chochoca para tu marido, huevito estrellado para tu canario Sopa de chochoca para tu marido, huevito estrellado para tu canario ¡Que viva la santa, señora Luzmila! Baila, 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 bailadita, y canta, 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 canta Y cómete la tuna de esa soña, pásame ese cholo mentiroso Baila, 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 bailadita, canta, 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 canta Y cómete la tuna de esa soña, pásame ese cholo palangano Baila, mentiroso, y encima palangano Y se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termino, termino, terminará, mi sufrimiento terminará Se acaba, se acaba, se acabará, ahorita mismo se acabará Termino, termino, terminará, mi sufrimiento terminará ¡Gracias! 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 ¡Viva la santa! ¡Gracias!